Todo México, todo Nuevo León está con Marco Polo porque de ninguna manera una sátira o una comedia puede terminar en una denuncia penal. Eso es autoritarismo en cualquier país del mundo. Y por eso vamos a defender a Marco Polo y si quiere con gusto lo asesoro porque así también Claraluz me ha querido desechar, me ha querido bajar mis spots y ha perdido todos porque son infundados sus argumentos. Con gusto asesoramos a Marco Polo y a todo aquel comediante crítico que se sienta intimidado que les presenten denuncias penales por dar una expresión porque así lo marca la Constitución. Artículo sexto, libertad de prensa, libertad de escrita, libertad de opinión. ¿Has hecho contacto con Marco Polo acerca de esta situación para proponerle esta ayuda, este apoyo? Cuando hice vía redes, le di retweet a post muy interesantes que sostuvo él y muchos artistas del medio. Pero hasta ahí, me encantaría algún día conocerlo y hasta aventarnos un programa a ver cómo nos damos uno por uno. Muchas gracias compañeros, nos hemos recorrido. Muchas gracias.